Cristiano Dahl lleva a Belinda incluso en su celular, para estar siempre con ella. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. El cantante de botella tras botella fue captado en una foto que se volvió viral a través de redes. Y es que la misma, se puede ver cómo lleva la foto de perfil de su querida prometida en el teléfono en todo momento. Para estar siempre con ella, el cantante derritiría a cada fanático suyo, al mostrar unos pequeños detalles en los que demuestra el amor que tiene a su futura esposa. El artista de 22 años fue captado por el lente de una fanática, mientras caminaba al interior del establecimiento en cuestión, tomado de la mano de Belinda. Lo que llamó la atención de las redes sociales sería en que en dicha foto, se le puede ver a Cristian sujetando su celular, el cual estaba volteando hacia la cámara, permitiendo así que quedara captada la imagen que tiene de fondo en la pantalla. Y es que el cantante tiene a la cantante de amor a primera vista, en blanco y negro para estar siempre con ella. La foto de Cristian se haría viral a través de redes, en las cuentas de club de fanáticos de Nodeli. Y es que los fans quedarían totalmente encantados ante este gesto. ¡Qué lindo! ¡Amor del bueno! Quédate con quien te ponga de fondo de pantalla así, mencionarían a través de redes. Y es que los cantantes continúan disfrutando del gran amor que tienen el uno por el otro. Y es que su éxito no es únicamente a nivel personal, ya que también a nivel profesional. Ya que después de las series de conciertos, que el exponente de regional mexicano brindaría en el palco Tecate, después de cinco sell out, hace un par de horas atrás, finalmente anunció más fechas para algunas partes de México, e incluso dos países de Latinoamérica. Y es que Cristian y Belinda, a día de hoy están más felices que nunca, pues ahora tienen un nuevo bebé, que se trata de Blue, un pequeño perrito, hermano de cuatro. El perrito que Cristian le daría a la cantante de Amor a primera vista, tras perder a Gizmo. Y así poco a poco, la familia no da al peregrín, crece más y más. Pues a pesar que todavía no hay indicios, siquiera de un embarazo a un futuro, no tan lejano. Al menos tenemos bebés perrunos, de parte de Cristian y Belinda. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Chau.